¡Hola, hermanos y hermanas! Aquí estamos en Almería, por la gloria de Dios. Sobre Juan capítulo 9, me queda un sermón más. Si queréis ver el mensaje, podéis entrar en nuestro canal de YouTube, Palabra de Vida Almería, y suscribiros. Ya tenemos más de 8.000 seguidores, así que estamos contentos. Se ve que poco a poco el canal va alcanzando a diferentes hermanos, y ahí tenéis acceso a todo nuestro contenido. Y además de las predicaciones, desde hace un mes, más o menos, los hermanos a cargo de la mesa de sonido están también subiendo las grabaciones de la música. O sea, veréis también en la página el grupo de alabanza, ahí cantando, alabando al Señor, y bueno, también podéis disfrutar de los himnos, de las canciones que levantamos ahí en nuestra iglesia. ¿Ok, hermanos? Así que, muy bien. Vamos a empezar este nuevo fin de semana con una noticia bien, bien rara, bien extraña. Me acabo de enterrar de esta noticia. Es algo que ha sucedido en las últimas horas en Sudáfrica, concretamente en la parte norteña del país, en la provincia de Gauteng. Ahí están las dos ciudades más importantes del país de Sudáfrica. Está Pretoria, la capital, y Johannesburgo. Así que son dos ciudades muy destacadas. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Pues tiene que ver con la iglesia evangélica. Suceden cosas extrañas, a veces, en las iglesias, pero lo que voy a comentaros ahora es bien, bien raro. El pastor Siva Moodley acaba de ser enterrado. Y me decís, bueno, es lo más dolor del mundo, ¿no? ¿No? Fallece un pastor y luego lo enterramos. Sí, sí. Pero aquí está la parte rara, extraña. El pastor en cuestión murió hace más de un año y medio. Después de él morir, su cadáver fue puesto, colocado en un morgatorio en Johannesburgo. Tenía 53 años, pastor Siva Moodley, y le colocaron en un morgatorio. Estuvo ahí 579 días en total, si he calculado bien. Y esto quiere decir que estaba ahí más de un año y medio, le acaban de enterrar ahora. ¿Y por qué? Porque tanto sus feligreses como sus seres queridos estaban plenamente convencidos de que el pastor iba a resucitar. Tenía sus 53 años, era el fundador de The Miracle Center, es decir, el centro de los milagros, es el nombre de la iglesia, The Miracle Center en Johannesburgo. Y luego, con sus 53 años, murió. La línea de Moodley fue esa línea de confesión positiva, tipo Evangelio de la Prosperidad, que si estamos enfermos no debemos confesarlo, porque si confesamos que estamos resfriados, que tenemos gripe, pues estamos dando autoridad a Satanás. Ya sabéis, esta línea que hay en ciertos círculos evangélicos hoy. Entonces solicitaron al dueño del morgatorio, le pidieron permiso para que el cadáver siguiese ahí más tiempo, porque estaban plenamente convencidos de que el hombre iba a levantarse de los muertos. Así que de nuevo, le colocaron ahí el 15 de agosto de 2021, y recién, hoy mismo, le han enterrado. La iglesia, hasta la fecha, no ha reconocido públicamente la muerte de su pastor. La iglesia sigue celebrando sus cultos, y ahora mismo dirigen los cultos, pues, tres miembros de la familia pastoral. Está su esposa, Jessica, y ahora sigue como la, bueno, la pastora, entre comillas, aunque, bueno, aquí en este canal, creo que vosotros ya sabéis que mi perspectiva personal, y creo que es la perspectiva de la palabra, es que no hay tal cosa como pastora. Ahora, puede haber una pastora de ovejas al estilo de Rebeca, pero no una pastora de una iglesia local, ¿no? Así que, bueno, 1 Timoteo 2 habla con gran claridad al respecto. La autoridad de Dios en el hogar y en la iglesia es el varón. Y de nuevo, esta autoridad se ejerce con amor. Pero Jessica está ejerciendo de pastora ahora mismo, y también dirigen los cultos sus dos hijos. El hijo se llama David, y la hija se llama Catherine Jade. Están streaming, incluso, en las redes sociales. Pero hasta el día de hoy, incluso si entráis vosotros en las cuentas de Facebook y de Twitter del pastor difunto, él publica noticias y actualizaciones todos los días, como si estuviera vivo, ¿no? Y evidentemente lo que está pasando ahí es que o su esposa, un ser querido o alguien de la iglesia tiene acceso a su cuenta y está publicando noticias. No creo que esté ahí en el ataúd tecleando mensajes por Facebook. Y por dónde podría enchufar el móvil, ¿no? El celular. Entonces, vemos aquí, hermanos, algo francamente absurdo. Pero, no hay nada, no pasa nada. Todos tenemos que morir. Y de hecho, es una bendición morir. Porque, según Pablo, yo tengo el deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y a veces no vemos esto en la iglesia evangélica, que tememos envejecer. Y lo vemos, ¿no? La gente ya no quiere que la gente vea sus pelos grises ni sus arugas. Y intentamos, de alguna forma, ocultar la realidad de que todos tenemos una cita pendiente con la muerte. ¿Por qué? Porque nuestro padre cayó en el huerto y, por tanto, todos vamos a morir. Pero en el caso del cristiano, y esto tiene que ver con lo que estoy estudiando en el despacho, ahora de Juan capítulo 10. En la iglesia estamos con Juan 9, pero yo ya estoy adelantado aquí en mi despacho. Voy en Juan 10, y Jesús dice, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Así que sí, el cristiano llega a morir biológicamente, pero espiritualmente nunca morirá. Algo que nos comentó un hermano en nuestra iglesia anoche, el hermano Pablo, que estaba dirigiendo el curso de oración. Pues, el cristiano sí puede morir biológicamente, pero en realidad no morimos. Espírituamente y blando, no morimos. Nuestra alma es inmortal y va directamente a la presencia de Dios. Segundo de Corintios 5.8, estar ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor. Lucas 23.43, de cierto y de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús ahí está hablando con el ladrón. Entonces, nosotros no tememos la muerte. No debemos huir de la muerte. Ahora, ¿es lícito llorar por los muertos? La iglesia hizo duelo por el hermano Esteban. Los israelitas lloraron, ¿verdad?, amargamente. Después de enterarse ellos de la muerte del hermano Moisés, no pasa nada. Sufrimos la pérdida de nuestros hermanos en la fe. Nos duele, por supuesto que sí. Y es un dolor que es legítimo. No pasa nada. Pero en nuestras lágrimas, en nuestro dolor, en nuestra tristeza, también hay gran esperanza. La esperanza de la resurrección. Entonces, no debemos huir de la muerte. Es una realidad para nosotros. Y nosotros, en realidad, como creyentes, debemos huir siempre a la luz de la eternidad. Sabemos que la vida eterna es más que real. Y de hecho, Dios es tan bueno que Él ha permitido que en el presente ya probemos, saboremos algunos de los poderes del siglo venidero. No es que hayamos llegado a experimentar la gloria venidera en su plenitud. Esperamos el día de la venida de Cristo para que se haga real. Pero en el presente sí. Hay toques muy profundos de parte del Señor. Y podemos vivir en la llenura del Espíritu Santo. De alguna forma, gozando, disfrutando del cielo aún antes de entrar en la gloria venidera. Por tanto, a veces piensa en cuando estás ahí en oración con el Señor. Anoche estuvimos en un culto de oración con los hermanos en la iglesia. Y hay momentos no tan bellos, tan preciosos. Es como si Dios estuviera ahí realmente, literalmente, físicamente presente, ¿no? También cuando estás escuchando la palabra y Dios te está hablando, te está dando entendimiento. Estás viendo la gloria de Cristo. Y son momentos cuando tu corazón se eleva, empieza a volar. Y estas experiencias tan hermosas son como anticipos. Son como, sí, eso, adelantos de esa gloria venidera. Entonces, amados, no debemos. No debemos escondernos de la muerte. Yo sé que hay una corriente teológica, el tema de la confesión positiva, que no debemos confesar cosas negativas, tales como la muerte. Pero, mira, Dios nos da sentido común. Y, por favor, hermanos, si vosotros os enteráis de que el pastor Will Graham está muerto, no me metáis en un morgatorio un año y medio. Podéis enterarme. Ya está. Podéis enterarme. Porque yo estaré en la presencia de Dios. Estaré más vivo que nunca. Aleluya. No me interesa estar ahí en un morgatorio. Ya está. Podéis enterarme. En la esperanza de la resurrección. Gloria al nombre del Señor. Y si Dios también quiere hacer un milagro y resucitarme, pues Él se encargará de sacarme del ataúd por debajo de la tierra. No os preocupéis. Dios, si Él quiere hacer un milagro, Él se encargará de que todo se desenvuelva con facilidad, con naturalidad, y no a través de manipulación humana. Entonces, debemos alejarnos. Alejarnos de estas corrientes raras, extrañas, que no quieren reconocer la muerte de nuestros pastores. Entonces, y curiosamente, algunas fuentes mediáticas querían entrevistar a los miembros de la iglesia, pero no han querido. Dicen que en su iglesia está prohibido que los miembros, que los líderes, perdón, hablen con la prensa. Y digo, ¿y por qué? ¿Por qué? Yo estoy estudiando cuantía y veo a Jesús cada dos por tres hablando con sus enemigos, abiertamente. Porque, claro, Jesús no escondía nada. Él hablaba. Ellos no entendían lo que decía, porque no eran de sus ovejas. Pero encontramos a Jesús hablando, hablando una y otra vez en presente de sus adversarios. ¿Por qué? Porque vivían transparencia. Andaba en luz. Pero es lo que pasa con estos círculos evangélicos, que empiezan a inventar doctrinas raras. No podemos decir que estamos enfermos, no podemos reconocer que un ungido de nuestra iglesia, no podemos reconocer que ha muerto. Y ya está. Luego nos escondemos. Nos escondemos. No hablamos con la prensa. Por favor, ¿no? Debemos andar en luz, ser transparentes, no entregarnos a teorías raras relacionadas con la confesión positiva, negativa, etc. Ya está. Y si la muerte nos llega, gloria a Dios. Ok, es triste. Yo sé que, bueno, fallece un hermano en la fe. Sí, sí, es doloroso, sí, pero, aleluya, ha muerto en la fe. Tenemos consolación, sí, hay lágrimas, pero hay consolación. Está, sí, está paradoja, ¿verdad? Tristeza, pero alegría a la vez. Así que, nada, hermanos, algo curioso. No me acuerdo de haber leído de una noticia semejante, ¿no? Pero esto ha sido en la provincia de Gautam, ahí en el norte de Sudáfrica. Y, bueno, nada, no pasa nada si morimos. Todos tenemos la cita pendiente con la muerte, y lo importante es estar en paz con Dios por medio de Jesucristo. Pastor, ¿cómo yo puedo estar en paz con Dios en el día final? Creyendo en el Señor Jesucristo, arrepintiéndote de todo pecado. Si tú crees en Cristo crucificado por tus pecados, resucitado al tercer día, ¡aleluya! Puedes disfrutar de la vida venidera. Así que, acércate hoy a Dios. Clama a Dios por su perdón en Jesucristo, y luego no tendrás que temer más la muerte, ni temer más tampoco al diablo. Satanás no está en el trono. Dios está en el trono. Y mientras él esté en el trono, todo está bien. Amén, hermanos. Pues hasta aquí la noticia del día. Y nada, os repito, si una vez os llegáis a enteraros de que yo estoy difunto, muerto, podéis enterarme. Podéis enterarme. Llorad. Llorad bastante. Me gustaría que lloréis bastante. Pero bueno, hay que dar la gloria a Dios, porque cuando estemos muertos, en realidad, estaremos más vivos que nunca. Bendita paradoja, ¿eh? Bendita paradoja. Un abrazo para todos. En el amor de Cristo, acabamos diciendo, soli, deo, gloria. Amén.